Agradecimientos a Croc por que nos ayudó por fin a agendar la reunión con este hombre que cada vez no se nos estaba corriendo más y más y estaba más ocupado, más ocupado, un beso enorme para Nuria, a María la tenemos acá, le damos el beso para Nuria que no está acá, le vamos a mandar un beso enorme y con nosotros ya un hermano de la casa, Sebastián Zadera, Sebastián hermano QV, bienvenido a www.ciencespeed.com, tu casa hermano, ¿cómo es todo? ¿bien o no? Bien, hombre, a ustedes un saludo muy grande, aquí un paso clash por Bogotá, siempre hay viatos con ustedes a todos, creo que cada vez si ustedes dicen, cada vez la gira se va a poner más pesada, son las 7 de la mañana y un sábado, ustedes se imaginarán lo muy bien que está la actividad, pero no, muy contentos como están ustedes. Bien, bien, trabajando juiciosos con muchas cosas por hacer este año y con muchas cosas, también queremos contarle a la gente que sigue a cienciaspeed.com y obvio que sigue a Sebas, sobre esta temporada 2013, cuéntanos ya cómo está definido esto, porque ya estamos a puertas de que arranques, ¿no? Entonces, ¿cómo está definido el tema del 2013 para ti? Bueno, pues hombre, muy contentos, los últimos dos meses, hemos sido bastante movidos, más que todo el tema de contratación, obviamente, ustedes saben que a mí me encanta, mantenemos súper secreto hasta el último momento, y así lo mantuvimos, hicimos un contrato muy grande con Jay Penske, el hijo de Roger, junto a la escudería Dragon Racing, entonces es algo que, pues, nos dejamos muy contentos de estar con una marca tan fuerte como la es, con la familia Penske. Un gran compañero de equipo, Sebastián Burtés, cuatro veces que me preguntan la champ car, y lo tocó con la uno, ya trabajaba con un Sebastián, con Sebastián Betel, entonces se le están montando que le tocó otra vez el enanito, pero, no, ha sido espectacular, la verdad, que ha sido difícil, pues, con esa trayectoria, todo el tema de la decisión, que había varias opciones muy lindas, pero, pero, evidentemente, Jay era la próxima. Pero, bueno, y el cambio sí nos corrió un poco como de sorpresa, ¿no? A ver, aquí mismo nos reunimos hace algún tiempo también en un Paso Flash por Bogotá, nos contabas de otro equipo, pero ya en definitiva nos vamos entonces con este, con el que ya vas a arrancar ahora, ya ahí vamos más clave, con más firmeza, con más cosas, ¿no, Sebastián? Sí, es que todo piloto tiene que buscar el máximo beneficio de todos los contratos, especialmente Andretti, Arosport, una familia espectacular, que me cumplió desde el 2009, que no me trajo desde Europa, entonces es algo que, pues, en cierta forma, duele dejar una casa así, pero es mi carrera, es mi historia, y yo me veía más amándola por otro lado, y ahora estoy muy agradecido por todo lo que me han dado, pero las opciones que me daban, las opciones que me dan otros equipos, nos igualaban a las de Jay, y, pues, obviamente, es una buena etapa en mi vida que estoy muy contento de tener más clases de decisión. Bueno, y que los cambios, tú lo sabes más que nadie, que los cambios, los cambios son para mejorar, ¿no?, para crecimiento, para nuevos aires, nuevas oportunidades, y estamos seguros que con este nuevo equipo la cosa va a ser mucho más grande de lo que ha venido siendo grande para ti, y para lo que ha significado tu aporte en tu carrera para el automovilismo colombiano, que le vas a aportar mucho más al automovilismo colombiano. ¿Cuáles son las expectativas de 2013 con este nuevo equipo, con este, bueno, con todo este gran proyecto que estás armando, hermano, que te montaste en la gigante? Sí, me meto con todo. Sí, todo. Sí, todo. Es el primer proyecto por fin de una temporada completa, porque ya saben que la tranquilidad es muy grande, es un contrato con el equipo por tres años, con opciones que se me hace espectacular, y otra vez el tema de la tranquilidad, yo piloto unos años pasados que me dan tres oportunidades, llegar a las 500 millas sin hacer nada, sin conocer el carro, sí, es espectacular, y lo hacemos bien, el año pasado me empecé a liderar las prácticas de las 500 millas, estuve ahí para estar siempre todo el 10, pero no es lo mismo comenzar la temporada, conocer los contrincantes, y eso es lo que vamos a tener esta temporada, y eso me dejó muy emocionado. La otra parte, obviamente, es trabajar con Sebastián Burdés, fue espectacular haber trabajado con otros tres compañeros, pues el año pasado, obviamente en el tema del desarrollo de un carro completamente nuevo, y este año con Fabrica Chevrolet, con equipos de Fabrica Chevrolet, estamos haciendo temas de desarrollo muy espectaculares, la base, el equipo tiene dos bases, una en California, y otra en Indianapolis, y no está, hacemos grandes cosas, y bueno, mucha gente no lo sabe, lo sé yo, porque le estábamos hablando hace un rato, el otro lado ese es el gol, ¿no? Sí, afuera en verdad alimentaria. La finta de gol, que nos vieron ahorita el man llegó, casi que el mismo, entonces estábamos esperando, y yo dije, alguien mandó llamar un kai, porque es que yo voy a hacer hacer ya complementa de gol. ¿Cómo va el tema, o sea, cómo se complementa en tu vida el tema de gol, los autos, porque mucha gente piensa que uno solamente está metido en los autos, y no, hay siempre una línea paralelante en cuanto al reporte, ¿no? Pues sí, yo no me he visto así, créanme, no soy Lolo, y salí un sábado a las 7 de la mañana con una bombilla de camisa. No, el golfe ha sido algo muy especial, llevo dos años en el norte, sigo siendo igual de malo, sin créanme, o sea, soy muy mal, pero me ha traído cosas muy chéveres, muy interesantes, el golfe tiene algo muy mental, algo muy psicológico, es que son 18 hoyos, no importa si uno hace 17 hoyos perfectos, si uno le embarra el 18, se fue todo, se fue todo, 4 horas y media, y eso es lo que nos ha dado a las pistas, o sea, son 2 horas y media, 500 millas, o 100 vueltas, entonces hay que hacer todas las vueltas igualmente perfectas, o siempre buscando una estrategia para mejorar o mantenerse, ese ha sido un deporte que le he contido mucho cariño por eso, que me ha ayudado a retener mis demonios internos, que todos los tenemos, pero ustedes, mi compañero dice, pero, pero si hoy no se suena. Sebas, agradecimientos, marcas, aparte de agradecer a que lo ponemos, pero que más de marcas nos vamos por encima para agradecerle todo el apoyo, todo lo que ha estado al lado tuyo, en tu carrera, en tu proceso. Bueno, pues más que todo el agradecimiento de mi compañero, es algo raro que quiero dar en lo que están con ustedes, de la misionera, de ese esfuerzo, de lo que nada tenía que hacer para sacarme adelante, para cumplir ese sueño, el sueño era IndyCar, el sueño era ser un piloto profesional, el sueño era ser el tercer representante país de una categoría tan alta como la IndyCar, el sueño Roberto, el sueño contable, eso es algo muy grande, para mis padres, para mi papá, que no saben las cosas que han tenido que hacer para tener donde estoy, con mis marcas, con mis clientes, a Coleportes, como algún país, los mandos que han estado, pues, unos años muy activos, activando el gobierno, y obviamente, creciendo ese apoyo, no solo para mí, sino para todos los deportistas, que se hace muy bonito, automiza, te lo garantizo, automiza, y obviamente, toda la compañía Indy, se han sido, no solo apasionados por estar en mi público, pero siempre han estado con el AP, desde el tratado de su representante colombiano, en el exterior, es un agresivo, un agradecimiento muy grande, Subimed, laboratorios, realmente, con apoyo grande, muchos, muchos, muchos laboratorios que están entrando, el doctor es BlueCat, BlueCat.com, gran fuente para buscar carros, el paciente para que se va más grande este año, y el PS Racing, el PS, ha estado en la familia, ya que conozco unos 4 años, Gary Peterson y la familia Andrés. Así que muchas gracias a ustedes, a mí por poder sacar este tiempo para charlar, todas las preguntas que ustedes tengan, mándenmelas por Twitter, por Facebook, por redes sociales. Sí, eso es importante, ustedes saben que yo soy el parceo, ustedes saben que yo no lo puedo cambiar, y lo hice en mi tatuaje, más que todo mi tatuaje dice, no olvides de dónde vienes, de dónde vienes, no olvides de dónde vienes. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes, feliz día, un abrazo a ustedes. Gracias, hermano. Gracias, un abrazo y cuídate mucho. Dale, chao.